¿Qué es lo que se pone? No, échale la mano. ¿La normas? ¿Por qué tú me caes siempre la normas? ¿De qué es lo que se pone? ¿De qué? Por considerar que tienen que tienen antecedentes de corrupción con los que harían. ¿Qué pasa con los que harían? La primera vez no fue remunerado que el Congreso la removiera. Fue una decisión del PRI. Les he comentado, o sea, se asignan las presidencias de las comisiones. Cada parlamentario decide quién las preside. En este caso, quería decir que ella preside a los niños de niñez. Escucharon las inconformidades y deciden cambiar. Tras que el Congreso la haya removido. No hay que eso quede claro. Vamos a escuchar a las organizaciones que están hablando, no sé, con la Comunidad. Con la Comunidad. Pero también tienen que entender que son diputados. Con la vida que hay delegados que son diputados y tienen obligación de pertenecer a comisión. Tienen obligación de trabajar en comisión. ¿Pero que van a escuchar o no? Vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar. ¿Es una falta de tacto en el hecho de que se le haya asignado esa comisión a esta deputada? Es una decisión del PRI. Yo se los comenté nosotros. Nosotros sí. Pero eso no parecía inapropiado. Es decir, ellos dicen que no le ha sido juzgada y condenada, pero bueno, parecía que no era conveniente. ¿Escucharon? Acá bien. A reconocerse lo que es siempre remunerado. A las cámaras, diputada, por favor. Veremos más cambios. Gracias. Vamos el jueves. A las cámaras, diputada, por favor. Sí. El tema de la ley de alcaldías, van a platicar con el jefe de gobierno sobre el ejercicio presupuestal que todavía vienen ellos en estos meses y sobre su fin de afro. Eso es lo que se dice con el jefe de gobierno. Ya con las comisiones conformadas, ¿cuáles son las iniciativas que se van a dar pronto los estados? Este que mandó el jefe de gobierno en relación a los recursos para la reconstrucción y seguramente estaré resolviendo la modificación de fondo, pero no es que esté revisando toda la ley, pero es importante para las alcaldías sobre el tema de su estructura. de su estructura. Esas son las que seguramente van a subir amplia a la ley. ¿Y prestando sobre el clácido? ¿En qué sentido lo de infraestructura? Estructura. Ah, estructura administrativa. Ah, ¿lo del presupuesto? No, estructura administrativa, que definen su estructura. Ellos definen, tienen que ser una dirección general, la jurídica, una coordinación que necesitan una dirección de ecología, ellos definen su estructura. Sí, ¿cuál es la opinión de las placas de la alcaldía? ¿Algo 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 de la alcaldía? ¡Ah! Bueno, la verdad es que sí se veían esas placas donde se estilaba en algún tiempo poner grandes placas poniendo los nombres de quienes estaban en la presidencia en las jefaturas. Eso se prohibió ya hace un tiempo porque son recursos públicos que no tienen por qué hacerse exigiendo ni promocionando y demás. Hasta donde entiendo no se van a destruir que las guardias van a estar guardadas pero afeaban el medio. ¿Ahora me parece desafortunada la fecha? Justo un día antes del 50 de la alcaldía. Bueno, también es una posición política del punto de gobierno. Sí, este señor está en el basurero de la historia y no tiene que estar en la situación diferente. ¿Pero no es querer borrar la historia, diputada? No, porque se van a guardar las páginas de la gente. que se van a guardar para ponerle una notita de que los hijos se atrapan. Mejor lo difumimos. Gracias.